Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Bienvenidos, putitas y culoros, al pinche... ...que reincontra el escorpión dorado a huevo Tenemos de nuevo una pinche clase con el uso de la palabra chingar Ya les puse una primera parte, pero esta es la segunda Al final les pongo en la puta descripción de mierda todo lo que necesitan saber para llegar al otro pinche video Y aquí comenzamos las clases ¿Me puedes hacer el favor de irte a chingar a tu madre? Eso quiere decir cuando invitas a otra persona a que le llegue, a que se vaya, a que no te esté chingada ¡Que no la quieres ver con tus pinches ojos! Hijo de la chingada, eso quiere decir que es un güey bien pinche ojete La mera verdad son chingaderos, o sea, que eso no se hace La muy hija de la chingada, eso quiere decir cuando te refieres a una pinche vieja que anda de puta o de cerro Que lo chingé bien y bonito, quiere decir que le gané ¿Qué pasó mi chingón? Eso quiere decir cuando le dices a otro güey Es como, es como cuando le dices ¿Qué pasó güey? O cuando le dices ¿Qué pasó Mike? O cuando le dices ¿Qué pasó pana? O cuando le dices ¿Qué pasó parcero? Así O cuando le dices ¡Órale! ¡No chingues! O sea, cuando le dices ¡No me estés molestando! ¡Nomás por chingar! Quiere decir, dícese de la acción de nada más estarlo molestando Pues nomás por el puro pinche placer No sé pa' qué chingados, o sea, no sé para qué O te chingas o te jodes, esa es la ley de Herodes, o sea que de todos modos sales perdiendo Para chingón, chingón y medio, eso quiere decir que cuando un güey se quiere estar pinche pasando de verga Tú le dices, yo soy más vergas que tú güey, pa' chingón, chingón y medio Son puras chingaderas, o sea, que nada más quiere estarlo molestando a uno Qué ganas de mandarlo a la chingada cabrón, me cae de mal Eso quiere decir que cuando un güey ya te tiene hasta la madre Ya tienes unas pinches ganas hartas, hartas, hartas de decirles ¡Ya güey! ¡Vete, vete! ¡No te quiero pinche! ¡Ve! ¡Es que muy chingón! Eso se antecede a una pinche pelea Como para decirle, a ver güey, que se vea güey, que se vea Que nada más estás acá pinche vendiendo humo A ver si muy pinche vergas ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que como chingados! ¡No! ¡Ese es la pinche porra de mi familia! Ese es un remedio bien chingón, o sea, quiere decir que muy efectivo Ya vas a salir con... Ya vas a salir con otra chingadera O sea, quiere decir, ya vas a salir con otro pinche pretexto O con otra pinche estupidez Ese güey se chinga cuanta chingadera encuentra Una de dos, quiere decir, ese güey se coge cuanta vieja encuentra O ese güey come cuanta pinche comida encuentra Sepa la chingada, no quiere decir que lo sepa la chingada Quiere decir que no lo sabes ni tú ni nadie También hace sus chingaderas Quiere decir, pues, también le está trabajando y así Y te chingaron, puto Quiere decir, te valiste madre, güey, que alguien te ganó Y te chingué O sea, te gané Tiene un gusto de la chingada O sea, que eres un pinche naco Tengo un hambre de la chingada O sea, muchísima Chinguero Muchos chingos Y yo, ¿para qué chingados? O sea, cuando le dices No güey, yo pa' aquí, ¿mí qué? ¿Por qué me invitas? ¿O por qué a mí qué chingados? O sea, a mí me vale madre lo que me tengas que decir Ya chingué O sea, ya la hice, putos Ya chingó a su madre O sea, que ya valió verga O sea, que ya valió madre O sea, que ya, ya, ya perdió, güey Ya me chingué Eso quiere decir que ya te resignaste aquí Ya, a la verga Ya ni la chingas, güey O sea, o sea, como le dices No, pues es que la cagas y la cagas Y dices, no mames Ya ni la chingas, güey Yo que a tú me lo chingaba O sea, quiero decir Yo que a tú le agarraba a pinches chingadasos A pinches golpes A la verga, a la verga Ya nos vamos, putos Hasta aquí el pinche tutorial del escorpión dorado Usando la pinche palabra Chingar chinguetas Y chingó a su madre, güey Sí, putos Síganme en el pinche Twitter, nanarroba, escorpión, golden Y suscríbanse dándole el pinche botoncito acá abajo Sí, güey Pa' que seamos más chingones cada día Piches pambazos Ah, me lo chingo O sea, quiere decir Me los como Basta de chingaderas ¿Qué quiere decir eso? Basta de cosas malas Ah, pinche puto, güey